¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo vincular nuestra cuenta de Gires Studio para jugar ya sea Smith o Paladins o cualquiera de estos juegos que están viendo ustedes aquí. Yo les voy a dejar este link en la descripción de este video y ustedes van a abrirlo y van a loguear. Para vincular nuestra cuenta con Discord, va a ser con Discord. Entonces, bueno, primero que nada, lo que hay que hacer es que ustedes ya en cuando hayan iniciado sesión, nos vamos a ir aquí en esta opción que tenemos aquí, ¿sale? Después de eso nos vamos a ir aquí donde dice crear una cuenta, perdón, nos vamos a ir aquí donde dice configuración de la cuenta. Ya que nos vayamos a ir configuración de la cuenta, nos vamos a ir aquí donde dice cuentas vinculadas. Bien, entonces le vamos a dar aquí, nos vamos a ir a configuración de la cuenta y nos va a aparecer esta opción. Nos vamos a ir aquí donde dice cuentas vinculadas y nosotros, como dijimos que íbamos a vincularnos con Discord, nos vamos a ir aquí en esta opción que dice vincular con Discord, ¿sale? Lo siguiente que hay que hacer es que nos vamos a ir aquí a la opción donde dice vincular cuenta. Le vamos a dar ahí donde dice vincular cuenta. Lo siguiente que va a hacer es que va a cargar esta opción, ¿sale? Y después de eso vamos a tener que autorizar el acceso. Así que ahora sí nos vamos aquí a la opción de vincular cuenta. Es que no tenía abierto Discord, pero ahora yo lo tengo abierto, ¿sale? Después de eso lo siguiente que hay que hacer es que le vamos a dar aquí, leemos todo esto, ¿sale? Y le vamos a dar por último aquí la opción de autorizar, ¿sale? Le damos ahí en autorizar, esto cargará. Y ya tenemos vinculado nuestra cuenta de Discord con nuestra cuenta de Discord. Ya los tenemos vinculados. Ya sabes que si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.